¿Y cuáles son algunos de los aportes que han hecho los afrocolombianos? Pues desde que se llegó acá como esclavizados, aunque la gente diga que fueron en el papel de esclavos, siempre se aportó por lo menos en la lucha de la independencia, el papel de los negros y negras en el país fue muy importante. Porque de no haber sido porque los negros y las negras se unieron, Colombia no hubiese logrado la independencia total que se logró en el siglo XIX. Entonces lo que sucede es que esas son partes que se omiten de la historia del país, que nosotros no conocemos y que la historia oficial del país tampoco quiere contar. ¿Cuáles son algunas dificultades que tienen los negros en comparación a otros grupos hoy en día? Bueno, las dificultades tienen que ver también sobre todo con la clase social, o sea, el aspecto étnico, racial y sobre todo lo que tiene que ver con el color de la piel se mezcla mucho con la posición social, la familia del lugar de donde eres, la zona del país en la que estás ubicada y demás. Pero si eres negro y eres pobre y eres mujer, tienes más desventajas entre si eres negro o eres hombre y vives en una... O sea, no eres pobre sino que estás en unas condiciones de vida favorables frente al resto de la población. Pero en general así las dificultades serían como la invisibilización, que se invisibiliza mucho el papel de los negros y las negras en el país, lo que cada uno de nosotros puede hacer. Y yo creo que lo peor es que nosotros mismos no lo creemos, como que un negro no puede ocupar una posición social, un negro no puede hacer tal cosa, tanto así que a nosotros nos sorprende que un negro esté allá avanzado en algo. O sea, si una negra gana el concurso nacional de belleza, como ¡ay, ganó una negra! O sea, cuando eso debería ser algo normal. Si vemos a un negro en televisión, como ¡ay, hay un negro en televisión! Están haciendo una novela en donde los actores son negros. Esas son cosas que deberían ser normales. No como algo atípico, algo que sucede después de tanto tiempo.